la comisión de relaciones exteriores recibió a la asociación afro chilena de azapa territorio ancestral grupo que expuso sobre la importancia de incluir al pueblo afrodescendiente en la cop 16 en relación con el convenio sobre la diversidad biológica uno de los representantes de la agrupación cristian báez informó que está compuesta por más de 40 organizaciones ubicadas en arica y detalló que su trabajo se articula a nivel nacional e internacional con las naciones unidas y el sistema interamericano junto con ello destacaron la ley 21.151 sobre reconocimiento del pueblo tribal afrodescendiente que calificaron como un hito histórico a nivel de las américas puesto que es la única normativa legal que reconoce la condición de pueblo tribal bajo este contexto están impulsando la participación efectiva de los afrodescendientes en la cop 16 conferencia de las naciones unidas sobre biodiversidad que se llevará a cabo en cali colombia en octubre próximo otro de los puntos de interés de la asociación afro chilena se relaciona con el proyecto de declaración internacional por la promoción de los afrodescendientes recientemente presentado ante naciones unidas y la oea en otro ámbito la instancia legislativa recibió el saludo protocolar de una delegación de diputados del bundestag parlamento alemán acompañados de la embajadora de alemania en chile susan fris gayer en el encuentro se abordaron distintos puntos relacionados con la contingencia internacional y los conflictos bélicos que afectan al mundo además se valoró el vínculo bilateral entre ambos países destacando las dimensiones económica cultural y el fomento de la paz que promueven chile y alemania en otro contexto se relevó el impulso para la conservación de la ranita de darwin y el valor que se da a la biodiversidad